Cena de acción de gracias Iglesia sobre la roca Ven y acompáñanos a dedicarte de una noche de alabanza Con nuestra invitada especial, la salmista Nena Leal Tú el alfarero Este domingo 24 de noviembre a las 5 de la tarde En las instalaciones de Iglesia sobre la roca Gainesville En el 504 North Taylor Street, Gainesville, Texas Haz como tú quieras, haz un nuevo ser Me dijo... ¡Gracias!